En el día de ayer se dio un acto muy importante donde el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, con la presencia del presidente y de otras personalidades, dieron inicio a lo que se llama la comunicación digital desde el punto de vista de la televisión. El proceso que había iniciado hace unos 14 años, pues en el día de ayer se concretizó y ya de ahora en adelante, el que no tenga un televisor digital, un Maltiví, o no tenga una cajita, pues no podrá ver las señales de televisión, porque pasan de análoga a digital, pero tienen la facilidad que llamando a Lindotel, pues le pueden facilitar una de estas cajitas. Esas son esas televisores caconas, que ya no están en uso, que tengan un televisor de esos y no tengan que comprar un Maltiví, que están bastante baratos y sobre todo ahora aprovechando las ventas de Black Friday, yo veo televisores Maltiví de 55 pulgadas en 24 mil pesos, eso es una ganga, una ganga de 55 pulgadas. Entonces, en otra hora un televisor de esos costaba 80, 100 mil pesos, pero ya han bajado bastante porque la incursión o la irrupción, podría decirse de los chinos, en el mercado de la telecomunicación y sobre todo en la fabricación de electrodomésticos, conjuntamente con los japoneses, conjuntamente con Corea del Sur y otros países, pues ha hecho abaratar de manera exponencial los televisores. Esos televisores que antes usted tenía que durar cinco minutos para que diera la imagen en la pantalla, hasta que no calentara todos esos tubos, pues ya eso de microchique tiene. Pulgada, el televisor es muy, muy, muy delgado ahora, antes era uno, yo tengo una cacona de 27 pulgadas, la tengo tirada en un cuarto ahí atrás, que eso, que esa televisor, para usted cargarla tiene que ir con montacargas, eso es una tonelada. Pero bueno, la cuestión es esa, ayer entonces se dio apertura a la televisión digital, lo que permitirá una mayor transmisión y fluidez en la línea, en la banda ancha, ya los canales de televisión no van a estar chocando, que haya interferencia, que el cinco interfiere el cuatro, el cuatro al cinco, el seis al seis, al siete, al ocho, no, no, no. Va a haber una banda ancha que da mayores oportunidades de transmisión, y eso traerá como consecuencia que nuevas inversiones en el espectro televisivo se hagan, porque, por ejemplo, antes no existía la frecuencia del ocho, no existía la frecuencia del nueve, no existía una serie, del nueve sí, del diez, y una serie de frecuencias que se amplía el espectro, y eso da oportunidad a nuevas y mejores inversiones en la televisión, aunque hay que decir que prácticamente la televisión dentro de poco va a ser por YouTube y WhatsApp, que están abriendo esas oportunidades, y otras empresas que tienen un espectro mucho más amplio. La gente va a migrar de manera exponencial a los canales de YouTube, porque que hay, que la ventaja que tiene YouTube es que el programa queda ahí de por vida, de alguna forma, ¿no? Usted lo está mirando, tiene que salir, se va, y le puede dar seguimiento a través de este aparatito, a través de YouTube es un programa en la tablet, pero si no puede verlo, cuando regrese a su casa, vuelve y busca a YouTube y ve su programa, y le da para atrás, le da para adelante, es decir, que esa es la facilidad. Por ejemplo, en estas transmisiones directas por la frecuencia UHF, usted no puede volver hacia atrás, si quiere ver una imagen, pero en YouTube sí. Entonces, eso ha hecho que la inversión es importante de todos los canales, porque está el canal, propiamente dicho, la planta física, con todos sus equipos, pero también tienen canales de YouTube, se ha diversificado la transmisión. Y lo propio es WhatsApp. El WhatsApp dentro de poco va a tener canales de televisión, lo mismo que Facebook. Entonces, usted ve que ahora la cosa se ha puesto mucho más fácil para el oyente o teleespectador, porque las emisoras, las importantes y las no menos importantes, ahora están montando sus transmisiones en vivo desde la emisora, pero también a través de los canales de YouTube. Que ya la televisión, que en un momento, y las radios estaban separadas, ya se han unificado. Usted oía su programa de radio allá en La Loma, porque las ondas hercianas llegan más fáciles, y por allá no había las reproductoras de la televisor, como son las antenas y estas cosas. Pero ahora a través de esta magia digital, pues se dan las dos cosas, transmisión de televisión, transmisión de radio, y están ya unidas. Usted ve la transmisión directa, está en la radio, y la radio sigue siendo y será un medio de comunicación que durará por siempre, puesto de que se le facilita más a la gente que vive monte adentro, escuchar las radios. En la medida en que las cableras, y más que las cableras, las telefónicas, vayan colocando antenas de retransmisión de su frecuencia, ¿no? Para que llegue la comunicación digital, pues le será mucho mejor a la gente. Así que, enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.